Durante el fin de semana que pasó, hubo acción de la Liga Escobarense de Fútbol. La primera división A, la primera A, disputó su fecha número 22, en tanto que la primera B desarrolló la jornada 9 de la segunda fase de la competencia. ¿Qué pasó en la Elite? ¿Qué pasó en la A? Derqui consiguió una buena victoria como visitante de caza y pesca, le ganó 1 a 0 y sigue subiendo en la tabla. Unión de Delviso no pudo en el barrio La Loma y como local perdió frente a Coag, 2 a 1. América de José Cepaz y la Catedral de Urlingam mataron 1 a 1. Buen triunfo el Deportivo Metalúrgico, el equipo de Albertis hizo fuerte en Derqui y le ganó en el Román Pascual a Monterrey, 1 a 0. Empate sin goles entre dos de los animadores del campeonato, Deportivo José Cepaz y Malvinas, que jugaron en la cancha del gaucho pero no pudieron abrir el marcador. Otro animador, Roma, le ganó como visitante en el Cunivianio a Manzanares, 3 a 0, en tanto que La Sonia le ganó en la Ciudad Deportiva a Atlético, 1 a 0, quedando libre en esta oportunidad el equipo de Celaya. Como está la tabla, muestra arriba como puntero a José Cepaz con 43, Malvinas y Roma, lo mismo que Deportivo Metalúrgico, tienen 41 con 30, ya parece Derqui en la quinta ubicación. 28 puntos para Coas, que está sexto, Unión de Delviso y Celaya tienen 27 y hasta ahí los que estarían clasificando al torneo reducido. Manzanares 25, Monterrey 24, La Sonia 23, Atlético 20, con 17 la Catedral y América, en tanto de caza y pesca está último con 16 y si hoy terminara el campeonato se iría a la primera división B. A propósito del ascenso, se jugó la fecha 9 de la segunda fase del campeonato, Real Metalúrgico y Atlético Perú, empataron 0 a 0, Zahana lejos, goleó a Esportivo Unión San Miguel 7 a 2, Don Torcuato sufrió pero le ganó Mateu de visitante 4 a 3, La Fraternidad superó a Villarrosa 5 a 0 y no se disputó el partido entre Los Altos y Abrojal. La tabla de la zona campeonato tiene arriba a Don Torcuato con 25, La Fraternidad sumó a 23, Real Metalúrgico 15, Villarrosa 13, Abrojal 11, San Alejo y Domingo Mateu 10, Los Altos 8, igual que Atlético Perú y Unión San Miguel 1 punto. En la zona clasificatoria, la colectividad boliviana de Escobar le ganó Granbur 4 a 2, Flecha Azul goleó a la Asociación Toro, le ganó 7 a 0, La Campana y Escobar Fútbol Club empataron 2 a 2, en tanto que otra goleada la protagonizó Atlético Toro, que superó a Capitanes de Aguilar 6 a 1. La tabla en la zona clasificación tiene arriba a Atlético Toro y Flecha Azul, los 2 con 22, colectividad boliviana de Escobar suma 16, La Campana 14, Capitanes de Aguilar 12, Escobar Fútbol Club 11, la Asociación Toro tiene 4 puntos y cierra Granbur con un punto en 9 encuentros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!